Ella venció mi acarición, hasta mi alma estremeció, no me acordé Jamás vení, en esa cama fui feliz, hacía mucho, no sentía tanto fuego Que hasta creí que me quemaba todo el cuerpo Y mi amor me cuidó, muchas cosas me enseñó, me entregué Y viví lo que por ti no conocí, ya no hay más nada de qué hablar Esta venganza hizo el final, y por vergüenza creo que eso lo dirás Con la misma moneda te pague infeliz Ahora vas a saber, lo que sigue por ahí Hay que se rían de mí, hay que se burlen de ti Y que te hagan la señal, hay color de dos así Con la misma moneda te pague infeliz Ahora tienes la marca, ay me mira me la debes a mí Solo y lastimado, como tonta tú lloras Pero vete y es tarde, él ya me viene a buscar Sígueme, sígueme, sígueme Y mi amor te cuidó, muchas cosas me enseñó, me entregué Y viví lo que por ti no conocí, ya no hay más nada de qué hablar Esa venganza hizo el final, y por vergüenza creo que eso lo dirás Con la misma moneda te pague infeliz Y ahora vas a saber, lo que sigue por ahí Que se rían de ti, hay que se burlen de ti Y que te hagan la señal, con los dedos así Con la misma moneda te pague infeliz Y ahora tienes la marca, y me la debes a mí Solo y lastimada, como tonta tú lloras Pero vete y es tarde, él me pasa a buscar Y recuerda, las mujeres nos vengamos mejor Y en silencio, rumbo a balaje, pa' que lo goces con ganas ¡Gracias!